Ya es tarde en el litoral, muy temprano salí a comprar Dos tickets para el petróleo y ve a Pacific cantar El bunde y el currulao, contaba el brujo y yo era un pelado Cuando de Cuba llegó la rumba, de Puerto Rico era el sechorreado Ay, mira, pacífica en todas, está Carlos Pibes y gente de Sombra Ay, mira cómo va la fiesta, mira que esta noche pinta buena No encuentras si no hay motivo, yo quiero que tú bailes y goces conmigo Mira cómo va la fiesta, mira que esta noche pinta buena No encuentras si no hay motivo, yo quiero que esta noche tú bailes conmigo Llegaron los cubanos, con Colombia vamos juntos de la mano Trajemos fruta fresca mi hermano Y mezclamos la papaya y el banano Llegaron los cubanos, con Colombia vamos juntos de la mano Trajemos fruta fresca mi hermano Somos latinos y es por eso que acabamos mi hermano Dicen los carnetos, te lo tengo Y si quieres vallenato, te lo tengo Si te gusta el reggaetón, te lo tengo O prefieres un cubano, te lo tengo Salsa, yoke y rock and roll, te lo tengo Que tú quieres vocal, chicos, te lo tengo Una timón curula, te lo tengo Que venga gente de zona, te lo tengo A que bailen a bozar Ay, yo traigo este verme especialmente para ti Este es mi flow pacifista con dos putas party La fórmula efectiva, Igor Moreno y Chichi Ortiz Con el raspado de estapa y la rumba ya está aquí Mira, pacífica en todas Está Carlos River y gente de zona Ay, mira cómo va la fiesta Mira que esta noche pinta buena No importa si no hay motivo Yo quiero que tú bailes, goce conmigo Mira cómo va la fiesta Mira que esta noche pinta buena No importa si no hay motivo Yo quiero que esta noche tú bailes conmigo Te lo tengo Y si quieres vallenato Te lo tengo Si te gusta el reggaetón Te lo tengo Tú prefieres a un cubano Te lo tengo Salsa, yoga y rock and roll Te lo tengo Que tú quieres vocal, chicos Te lo tengo Una timón curula Te lo tengo Que venga gente de zona Te lo tengo A que bailen a bozar Yo te lo tengo Pa' que fibra Eita a la zona Lo mejor que suena ahora Lo mejor que suena ahora Lo mejor que suena ahora Que lo vi Le como pa' Colombia Y de Colombia por ahí va ya Vamos Motivo Yo te lo dije ¡Suscríbete al canal!